Y yo pasaría de tonto sin tu pierda Que uno tiene que estarbosa por donde quiera Y es por eso que yo vivo de esta manera Es el individuo sangre que es el niño Siento una voz que me dice Acúchate que te están mirando Siento una voz que me dice Acúchate que te están mirando Y yo pasaría de tonto sin tu pierda Que uno tiene que estarbosa por donde quiera Y es por eso que yo vivo de esta manera Es el individuo sangre que es el niño Siento una voz que me dice Acúchate que te están mirando Y yo pasaría de tonto sin tu pierda Y yo pasaría de tonto sin tu pierda Y yo pasaría de tonto sin tu pierda Porque la rumba huella se está formando Y todo el mundo es a ver o no lo está gozando Porque yo ni nada le diga que me está tocando Y todo el mundo es a ver o no lo está tocando Y todo el mundo es que me dice Y todo el mundo es que me dice Y todo el mundo es que me dice Y todo el mundo es que me dice